Buenas tardes, hoy es lunes 31 de agosto. Gracias por estar con nosotros en su resumen informativo reportejalisco.com. Estas son las noticias. La PCR asignó en el municipio de Tecoro Plan más de una tonelada de marihuana. En inauguración de Mato Moral en Pachuca, Enrique Peña Nieto señaló que el plan de prevención disminuye 35% la violencia. El uruguayo Álvaro Rafael Tata Pizales se convirtió en el último refuerzo del Atlas. Javier Hernández jugó por tres años con el Valle de la Bechise y será presentado este martes. La cantante y actriz Oden Herrera se convertirá en una sexual policía en su próximo video. Gracias por estar en su resumen informativo reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad.